Música Mi nombre es Yarima Lázara García Díaz, soy del municipio de Florida, de la provincia de Camagüey. Recientemente obtuve marca personal en los 100 metros planos, en la cuarta confrontación del estadio panamericano, en la cual esta ha sido mi preparación para buscar marca para los Juegos del ALBA, que es a lo que nos estamos preparando ahora, y posteriormente a los Juegos Centroamericanos. Bueno, este año empezó bastante corrompido con algunas que otras lesiones, dolores, pero bueno, hemos estado al pie con mi entrenador Dovalos Nelly, mi preparador físico Joel Roble, y actualmente voy a una competición dominicana a coger 150 metros, que me va a servir como preparación para el 100 metros y para el 200 metros. Y bueno, espero obtener un buen resultado. Música